Es un centro de las mujeres integral donde vamos a tener cuatro líneas de trabajo. La primera es en materia de mujer y sus derechos, o sea, acompañamiento con una tríada de profesionales, pero también mujer y desarrollo económico, mujer y autocuidado, mujer, sexualidad, derechos sexuales también, como lo decíamos anteriormente. Es un hecho histórico en nuestra comuna, donde estamos inaugurando el primer centro de las mujeres con financiamiento 100% municipal, un espacio para todas. El llamado es a que las mujeres casablanquinas del sector urbano y rural hagan parte y se sientan parte de esta co-construcción. Bueno, hoy día queríamos acompañar al alcalde de Casablanca, poder estar acompañando en esta inauguración de la Casa de la Mujer, como bien decían, nunca había políticas para las mujeres aquí en Casablanca. Es un hito importante cuando hay una mirada política de cómo las políticas públicas afectan o no a la ciudadanía. Siendo el 51% de la población, teniendo las mayores precarizaciones en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, en el ámbito de acceso a los puestos laborales, obviamente que debemos trabajar en pos de esa ciudadanía. El 51% de la población en Chile son mujeres. Y para ello, hoy día, junto al gobierno del presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Antonia Orellana, seguimos trabajando porque se acorten esas flechas, porque se puedan resolver las necesidades que desde los territorios nos plantean los ciudadanos para que a nivel central nosotros podamos empujar esas políticas públicas en conjunto con las autoridades locales. Ministra, la última pregunta. ¿Por qué es relevante que estas iniciativas nazcan desde los municipios y qué tiene que ver eso con la transversalización? El gobierno del presidente Gabriel Boric dijo que el gobierno será con la gente y para la gente. Para eso es un rol fundamental la conexión que necesitamos desde los territorios. Las alcaldías, los municipios son la primera puerta de entrada al Estado. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos hacer ese trabajo con las autoridades locales, porque de esa forma respondemos de forma fehaciente a lo que los territorios, a que las ciudadanías que están alejadas muchas veces de los gobiernos centrales, están planteando. Las respuestas que se necesitan no son las mismas, incluso dentro de una misma región. Hay municipios que necesitan en alguna área un apoyo más eficiente, como es esto de repente la conectividad. La conectividad desde telecomunicaciones, desde transporte, desde los caminos. Hay otros que necesitan más salud, hay otros que necesitan más educación, hay otros que están con temas de acceso al agua. Esas son las necesidades que se levantan y que es importante resolverlas desde los territorios. Porque si hacemos políticas públicas desde el nivel central, la verdad es que no logramos dimensionar lo que los ciudadanos nos están demandando.